Tuvimos una situación de tormenta pasada las 18 horas que bueno, cayó una tormenta de unos 30 milímetros en muy poco tiempo en 40 minutos más o menos Provocó algunos inconvenientes aquí en el sector urbano sobre todo y una parte de la zona de Caminos de Chacras también en algún tramo de la ruta 4 pero bueno, así como fue muy intensa, pasó rápido así que estuvimos hasta tarde, tipo 22 horas más o menos manteniendo el tema de los desagües de las calles porque había ingresado agua a algunas 4 o 5 viviendas y bueno, haciendo todo ese trabajo para poder sacar el agua de las calles para poder limpiar las viviendas correspondientes La verdad que bueno, es bastante contradictorio todo porque tuvimos un periodo muy largo de sequía que obviamente el sector rural siempre está solicitando digamos la posibilidad de agua y bueno, pero ahora en esta época estamos en época de tormentas y cae digamos con esta modalidad o con esa intensidad que causa también este daño ¿Y cómo es el estado de las rutas en los accesos a la localidad? ¿Cómo están hoy por hoy? Bueno, considerando que se vienen lluvias Por ruta 4, los primeros tramos desde Telsen hacia Astraléu Madrid hay algunos cortes que provocó la tormenta de anoche pero está transitable con precaución después nos quedó el sector de Chacra con roturas importantes hablamos con vialidad provincial para que se hagan los trabajos correspondientes en la ruta primero y luego prometieron el trabajo para la zona de Chacra que hay vecinos que diariamente transitan hacia ese sector nosotros aquí en el pueblo tenemos un tractor con una pala que van haciendo las reparaciones aquí de las calles del sector urbano ¡Gracias!